Senciada mi querida Adriana Fuentes Cortés, le agradezco mucho, es regidora en el municipio de Querétaro, en la representación del Partido de Acción Nacional. Hay un tema que nos llama la atención y que tiene que ver con la nueva norma técnica para limitar los máximos permisibles de ruido por fuentes fijas en el municipio de Querétaro. Algo que aunque usted no lo crea, no se ha hecho al momento. Mi querida Adriana Fuentes, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Querido Aurelio, como siempre un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio y gracias por esta oportunidad de poder compartir este tema. Al contrario, gracias por platicar con la Luisa de Radar News en esta primera emisión. Te pregunto, ¿de qué se trata, en qué consiste, cómo es esta norma técnica para establecer estos límites máximos permisibles de ruido de fuentes fijas que obviamente se vuelven en entornos altamente contaminados de repente y que no nos damos cuenta, ni siquiera a veces los percibimos o pensamos que no hay una reglamentación que los regule, mi querida Adriana Fuentes Cortés. Sí, Aurelio, si me permite, muchas gracias. Pues bien, como quien lo comenta, ahora sí que lamentablemente no le damos la importancia debido a este tema, pero hoy en día no solo la contaminación atmosférica es la única que existe en Querétaro. Bueno, quiero resaltar que la contaminación de ruido es la primer contaminación en nuestra ciudad, eso es muy importante. Sí, sí, sí. Y esta norma técnica, también quiero comentar que en nuestro país, en México, con la necesidad de poder controlar esta contaminación, la contaminación del ruido, en 1994 se creó la norma oficial mexicana, norma 81. Y esta norma, pues prácticamente es, como tú lo comentas, a nivel nacional, es la norma que establece los límites máximos permisibles de la emisión de ruidos. Y después de 30 años, Aurelio, esta norma es la que se aplica hasta hoy día en la actualidad, en todo el país, en cada estado, en cada municipio, es la norma que se aplica. Y quiero resaltar, de verdad, que esta norma va a ser la primera en su carácter a nivel nacional, va a ser Querétaro, la ciudad de Querétaro, el primer municipio con el que cuente con su propia norma técnica, donde podamos regular el ruido. Este es importantísimo, es un acierto más de esta administración de Luis Nava, y que se crea en el Instituto de Ecología y Cambio Climático, y bueno, pues es completamente de reconocerlo. Esta norma va a regular precisamente los giros que en la actualidad, si bien nuestro nuevo programa municipal de desarrollo urbano le da, de alguna manera, la relevancia a la combinación de usos, al del uso mixto, es decir, usos habitacionales, con usos comerciales, de servicios, industria, pues ahora se va a regular toda esa contaminación de ruido que se genera en nuestro municipio. También un dato muy importante es que como población, pues estamos envejeciendo, y pues nos volvemos más frágiles a todo este tipo de contaminación, y eso también pues atiende en primer lugar también a un sentido de la población, porque ya cada vez son más las denuncias por contaminación de ruido. Oye, tendría que haber sanciones, estaba leyendo y viendo algunas y algunos datos, y obviamente pues esta situación de la contaminación por ruido tiene afectaciones directas a la salud de las personas, y también en muchos sentidos puede deteriorar la calidad de vida, que en un momento determinado, pues tendríamos que construir entre todos, mi querida Adriana. Efectivamente, Aurelio, el ruido se ha convertido en un peligro creciente para la salud pública, y esto repercute en nuestra salud a corto, a largo plazo, y que efectivamente también, como tú lo comentas, dentro de esta norma se están estableciendo las infracciones, y ya se venía haciendo, Aurelio, ya se venía haciendo, ahora se va a hacer más estricto y con una norma técnica local que se pueda aplicar, y ya se han hecho multas de 30 mil hasta 170 mil pesos en la actualidad, y te voy a decir que también hay que resaltar que hay disposición, sobre todo de los establecimientos, ya sea de servicios o de comercio, para poder participar, y cualquier observación que hace el instituto, tiene la disposición de poderlo regular, algunas veces son por adecuaciones en su construcción, y bueno, ya desde cuando se estaba haciendo, ahora ya lo vamos a regular. Ahora, entonces, ¿ya se está aplicando esta norma técnica en Querétaro? La norma la aprobamos apenas el pasado martes 11, el día de hoy sale su publicación en la Gaceta Municipal, y es decir que a partir del día de hoy, esta norma ya entra en vigor. Ahora, ¿qué tendremos que hacerlas y los ciudadanos? Nos vamos a enterar, lo vamos a leer de repente en la Gaceta Municipal, y vamos a conocer obviamente los alcances de esta norma, pero hay quienes contaminan y ni siquiera saben, no se han dado cuenta, o no han sido advertidos por parte de las autoridades. ¿Qué habrá que hacer a partir del día de hoy, a propósito de la aplicación de esta norma en Querétaro, mi querida Adriana Fuentes Cortés, mi querida regidora? Pues, espacios como estos, Aurelio, nos permiten compartir lo que se hace en el ayuntamiento, en beneficio, por supuesto, de todos los ciudadanos, y seguramente habrá una difusión por parte del municipio de Querétaro, y te voy a comentar que esto se hace a través, como ya lo mencioné, a través de las denuncias de los ciudadanos, se hace a través de un procedimiento, en el instituto se hace alguna llamada, el personal del instituto visita los establecimientos, se les hace una primera invitación para ponerse en regla, y para que atiendan todas las observaciones, y bueno, si de alguna manera no se atendieran, pues obviamente se aplicarían las multas. Ok. Si alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, puede contactarte, ¿en dónde y de qué manera, mi querida regidora, mi querida Adriana? Ya sé a mí, y con mayor certeza, al Instituto de Ecología y Cambio Climático del municipio de Querétaro, en el teléfono 238-77-00, que es el teléfono del Centro Cívico, en la extensión 67-49. Ok. De 8.15 de la mañana a las 4 de la tarde. Ok, extensión 67-49, porque habrá sanciones a quienes no atiendan, y respeten además esta norma que ya en el municipio de Querétaro se pone en vigor, entre en vigor, el día, el día de hoy. Pues te mando un abrazo, algo que quieras agregar, mi querida Adriana, que nos quedan dos segundos. Pues muy agradecida, como siempre, a Aurelio Fontigo, y gracias por esta oportunidad de reconocer el gran trabajo que se ha hecho en esta administración, en decisiones como esta de políticas públicas, que es para el beneficio de todos. Bueno, pues te mando un abrazo cuando haya chance, aquí te esperamos para poder platicar con la Luisa de Radar News, si no tienes inconveniente, mi querida Adriana. Ay, gracias, Aurelio, como siempre, gracias, un abrazo también para ti. Mi cariño y mi respeto para ti siempre, muchas gracias, buenos días. Hola, gracias. La regidora Adriana es licenciada, por cierto, Adriana Fuentes...